¿Qué es el CTA de Medellín? Emplanta es un programa que diseñamos en el CTA y operamos para la Alcaldía de Medellín. Existe una gran preocupación hoy en la ciudad y en general en el país frente a todos estos tratados de libre comercio que se están firmando y es cómo les ayudamos, sobre todo a las pequeñas y medianas empresas, a mejorar su productividad. Y eso implica hacer un trabajo directamente en los pisos de producción para ayudar a que nuestras empresas sean más eficientes. Emplanta es un programa diseñado para impactar esos indicadores que nosotros llamamos de efectividad operacional, es decir, del trabajo en la planta, trabajando directamente con los operarios. Es otro tema bien importante del programa. Básicamente la planta de producción, o sea, nosotros somos una empresa productora, ¿cierto? La planta se compone de cinco personas. Nosotros producimos empaquetaduras para todas las carcasas, producimos las culatas. Estas son las empaquetaduras, ¿cierto? La base de todo cambio de motores es siempre que usted abre un motor requiere del cambio de las empaquetaduras. Kaisen es una filosofía de mejoramiento contigo, de pequeñas mejoras día a día. ¿Qué es lo que vemos con la implementación del Kaisen? Eliminamos un proceso de desperdicio. O sea, realmente para la empresa el proceso de despulpado es un desperdicio, es una pérdida, porque no genera valor para el cliente, ¿cierto? Un proceso que no genera valor, es por lo que el cliente no está dispuesto a pagar. Retirar el sobrante para luego empacar es lo que se llama el despulpe. Este proceso se eliminó en un 80% gracias a la utilización del Kaisen, que eso es una metodología que para nosotros ha sido de gran utilidad, por lo tanto que ha generado aproximadamente en ahorros un millón y medio de pesos por mes. Era un proceso que nos demandaba una hora diaria a todos los operarios. Estudiando muy bien la definición de troquelado, llegamos a entender que el proceso lo estábamos haciendo al contrario, porque el troquel debe estar fijo y el material es el que debe ir contra el troquel. Con este estudio, ya analizando y entre todos, cambiamos 20 años de historia prácticamente. Ya prácticamente el producto sale de las máquinas como producto terminado, no porque eliminamos el despulpe, entonces no hay que utilizar ese personal en eso, sino en actividades que generen más valor a la empresa. ¡Gracias! ¡Gracias!